Noche de reggaetón en Oxygen, con el show de las gatitas andungueras, ven a camino a Huacachina este sábado, las gatitas andungueras en Oxygen, tenemos regalos, sorpresas y la mejor música, todos los viernes, entrada y barra libre, pregunta por nuestras áreas privadas para clientes VIP, informes al 221-808 o en www.oxygen.p